El algodón era el producto estrella, el cultivo estrella en el domo central de la provincia del Chaco. Estamos en la década del 30, cuando ya había avanzado mucho el desarrollo de esta producción. Habían cooperativas, pero 31 socios se separan de las cooperativas existentes y forman la cooperativa La Unión. 31 socios que pasan a ser los padres fundadores de esta entidad, que fue emblema de la producción en el interior de la provincia del Chaco por muchísimas décadas, hasta que finalmente dio una triste noticia esta semana con su quiebra. ¿Cuál era el tema? La defensa de los intereses, porque grupos poderosos compraban el algodón a lo que los productores entendían era un precio más bajo de lo que realmente valía. Se instaló allí en Comandante Fernández, donde está hoy a pocos metros de la Uncaus, a pocos metros de la Ruta 16, estaba un galpón y un supermercado que alquilaron. Pronto compraron en el galpón, instalaron la desmutadora, compraron el galpón, instalaron allí su desmutadora, el otro sector se convirtió en un supermercado y comenzó a crecer exponencialmente. Vienen las sucursales para ir trayendo, reuniendo mayor cantidad de algodón para desmutar en la Matanza, en la Clotilde, en la Penay, antes en otros lugares también, donde más en la Tigra. En la década del 70 se agrega una fábrica de aceite, ahí frente a la cooperativa Progreso por la calle 9, los que conocen Presidencia Roque Séspeña, por supuesto ahora son galpones vacíos y abandonados. Las operaciones comerciales crecen tanto, se desmota de 30 a 40 mil toneladas por temporada, se separa de Ucal, la cooperativa Progreso se separa de Ucal, agrega una super desmutadora en el 78. La década del 70 es la época de mayor apogeo de la cooperativa Progreso de la Unión. Imagínense, se viene la fábrica de chacinados extraordinarios, ¿quién no conoce los chacinados de la Unión? No solo quienes se espeñan, no solo se espeñan en el interior de Chaco, en Resistencia, gente de todos lados que aprecia estos chacinados que fueron formulados a partir de recetas que se trajeron de la vieja Europa, pero después se viene apagando. Cuando se cierra la fábrica de aceite, se centraliza todo en la central, en la cooperativa donde conocemos, la que conocemos hoy, allí en Comandante Fernández, a finales del 80 comienza el declive. De 31 socios al inicio, a fin de la década del 70 había 1.600, pero como dijimos 10 años después comienza el derrumbe. Cambios de política a nivel nacional, a principios del 90 ya no se pueden cumplir con los compromisos, es difícil la reestructuración, se viene el concurso de acreedores, se viene la etapa de verificación de deudas, 2004 en adelante, retiro de los asociados, la crisis se acrecienta, se cierra el siglo anterior con algunas medidas de fuerza, medidas de fuerza que llevan 30, 60 días, que drenan las pocas posibilidades y esperanza que le queda a la cooperativa. Cooperativa de la Unión, una de las grandes esperanzas de los productores en el interior de la provincia, que esta semana quebró, una luz que se extinguió.